El tiempo de menos palabras, ha llegado el tiempo de quitar fronteras, es tiempo de ser luz en lo alto de la ciudad. Juntos por México, firmes en la fe, defendiendo la vida, la familia y el amor. Juntos por México, firmes en la fe, caminando siempre fiel. Escucha, escucha y te lo canto bajito. Es cambiar nuestro metro cuadrado, es amar y servir al hermano, es dejar que Cristo reine y vuelva a reinar. Ya no es tiempo de mirarse uno mismo, ahora es tiempo de gastarse la vida, es tiempo de compromiso y alzar nuestra voz. Juntos por México, firmes en la fe, caminando con Cristo, México siempre fiel. Juntos por México, firmes en la fe, caminando con Cristo, México siempre fiel. Juntos por México, firmes en la fe, caminando con Cristo, México siempre fiel.